Por eso supe que lo que decía mi abuelo era verdad. Por eso. Y porque el día que mordí una de aquellas hojas rojas, como labios, recordé de repente el día que mis padres se besaron los dos bajo sus ramas. Estamos aquí hoy para saber el nuevo ganador, en este caso, de la 35ª edición de este Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Este prestigioso Premio Internacional, además, cuenta con un jurado de poetas de gran renombre, que tenemos la suerte de que nos acompañe esta mañana. Además, el premio hemos conseguido que ya llegue a la cantidad de 8.000 euros, que es una cantidad que yo creo que no está nada mal, al mejor trabajo presentado a juicio de este jurado. Y también la obra premiada es publicada cada año por la editorial Pretextos. Examinados los originales que han sido admitidos a concurso, acuerda, tras las correspondientes deliberaciones, por mayoría, conceder el 35º Premio Internacional de Poesía al libro Gorriones de Acera. Una vez abierta la plica, el autor resultó ser Jesús J. Lobato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!